Vinimos a probar las famosas galletas crombo, para que nadie nos contara, para ver a qué sabían. Cuando entras para ordenar, te pide hacerlo desde una pantalla, te pregunta que dónde las has visto, dónde las has escuchado. Y bueno, pues ahí ordena si quieres grandes o pequeñas. Las pequeñas se me hacían muy cute, pero pues cogimos una grande. Y más que nada esto es como para regalar, viene con una tarjetita muy bonito. Y no sé cómo funciona, si es por temporadas, pero ahorita nada más había este tipo de galletas, solo 6 galletas. Y pues no nos llamaron mucho la atención, así que de 4 que íbamos a comprar, terminamos comprando nada más una. Y aquí están las que pues tienen disponibles en este momento. Una galleta nos costó 5 dólares y las 4 eran por 15 casi. Y ¡tadán! Aunque lo más cute, están muy bonitas para regalar. Puedes escribirle un mensaje bonito, es como un detalle. ¡Pruébalo y dime si de verdad merece la pena una galleta crombo! ¡Mmm! ¡Qué me doy! Sí, tipo. No está malo, es muy dulce, pero sabe a un pingüino. ¿Por 5 dólares? ¿Cómo sabe a pingüino? A mí me sabe muy bueno porque soy muy dulcera. Para alguien no tan dulcero, creo que esto me sirve demasiado. Es una moneda. Ay, no, 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 sin ofender a los presentes. ¿Sabes que sí? Ahora tú ya.